Al principio de la EVA-2, los astronautas moverán el brazo de la estación de forma que uno de los astronautas pueda enganchar el sistema que utilizan para engancharse al brazo. Vemos ese sistema en estas imágenes. El brazo mueve a la EVA hacia las cercanías del OCC-VLD para eliminar la antena de estación tierra. El brazo mueve y lleva a la plataforma de estación externa de plataforma 3, donde se instaló el mayor desafío para este ORU es proteger el escándalo de contacto por el camino. Al terminar los trabajos en ese lugar, levantarán una pieza para colocarla en el SP-3. Volverán al ACC-VLD para tener acceso a la unidad de movimiento lineal que se colocará en el SP-3. Los ARUs han sido removidos. El LDU es el mayor. Dave puede hacer esto por sí mismo antes de llegar al ESP-3. Entonces, Dave necesita cerrar el escándalo de escándalo cuando lo trae. Y en este punto, puedes verlo en el brazo de Dave, el escándalo de escándalo, y también un plato de escándalo de escándalo. Deberían conectar y cambiar de lugar una serie de sistemas. Deberían conectar y cambiar de lugar una serie de sistemas. Deberían conectar unos botones y tomar esa cámara y la mover a una locación de estación. Y así termina la EVA-2. para la finalidad de EVA 2.